Arranca en El Salvador Miss Universo 2023 Uno de los eventos más esperados no solo por los salvadoreños sino que por todo el mundo En los últimos días El Salvador ha estado en el ojo del mundo Desde que el 14 de enero de 2023 durante la noche final de Miss Universo 2022 El presidente de El Salvador anunció que la edición número 72 de Miss Universo se realizaría por segunda vez en El Salvador Tío Frank, ¿cómo así que segunda vez? Así es hipotes, para los que no sabían ya se había realizado un Miss Universo El Salvador hace 48 años El Salvador fue la sede de la gala final de la edición de 1975 del reconocido certamen internacional de belleza Miss Universo Y hoy para alegría de muchos salvadoreños volvemos a ser sede de este evento internacional Y es que el certamen del 75 fue una noticia por todo el país Estuvo en todos los periódicos, fue el boom del momento, todo el mundo estaba hablando de eso en el país De hecho muchas fotos de antaño aún se logran encontrar en internet Entre estas la visita que tuvieron las Miss Universo aquí al país Y también al icónico parque recreativo Los Chorros Por aquí igual les voy a estar anexando una foto para que vean que no les estoy mintiendo Y por si alguien vivió ese evento hoy lo va a recordar por medio de este video Pero ahora casi 50 años después El Salvador vivirá un evento de esta magnitud El cual se realizará el 18 de noviembre de 2023 en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda El cual en estos últimos meses le han estado haciendo remodelaciones aquí, remodelaciones allá Preparándolo para esta gran fecha Y es que aquí aproximadamente 85 candidatas de diferentes países y territorios autónomos Competirán por este título En esta aventura nos acercamos al Hotel Real Intercontinental en El Salvador Donde ellas se están hospedando Y para sorpresa nuestra logramos entrevistar a varias de las candidatas Y para los que se están preguntando tío Frank que te dijeron de El Salvador Aquí se los dejamos en este video Bichos miren entre otras cosas que les quería contar para que disfruten mejor el video A las entrevistas en inglés yo les he agregado mis propios subtítulos Así que para que no le tapen los subtítulos que el video genera automáticamente Solamente se van aquí y le dan desactivar Bueno chicos miren que al final con Tulio optamos por venirnos al hotel Donde están hospedadas las chicas En el hotel intercontinental Creo que aquí pues quizás es un poquito más accesible Aquí podemos ver que la gente incluso viene con su teléfono Muchas personas están haciendo en vivo Por ahí incluso vimos a la embajadora Milena Así que vamos a ver si legramos Tulio una entrevista a vos Tulio que es experto en las nígles Miren que a mí me da nervios estos eventos Ustedes ya saben como soy yo No soy experto pero me defiendo ahí un poquito Lo cual no va a salir en cámara para que no me corrijan A vos te va a tocar a entrevistar a las miss que hablen inglés Y ves que salís y salís preguntándole en inglés a Miss Honduras No, aunque la Miss Honduras después en inglés Sí, pero en inglés pero le vamos a hablar en español En español, exacto así que no, deseenos suerte Y queremos que salga un buen video Ahorita están a punto de salir las Miss Universe Vamos a ver chicos si tenemos suerte Esperemos que sí Son aproximadamente las 6, 7 de la noche Muchas personas y medios de comunicación han venido Tal vez a hacer una entrevista Tal vez a hacer unas tomas, a hacer unos videos A hacer unos en vivos de las Miss Universe Chicos, un evento Un evento que no sabemos hasta cuándo se va a volver a repetir en El Salvador Y pues decidimos no desaprovechar esta oportunidad Así que no hombre, vénganse conmigo Chicos, ahí vienen las Miss ¿Tú le vas a que pude inglés? Ustedes son muy hermosas Chicos, ahí está El Salvador Vamos a ver si logramos hacerle una entrevista Qué nervios Bueno chicos, miren que aprovechando Tenemos a Miss El Salvador aquí representando a nuestro país Y bueno, aprovechando que tenemos un poquito de tu tiempo Te quería preguntar Qué bueno, cómo lo has pasado estos días Bueno, yo estoy más nervioso Me está temblando la mano ¿Por qué los nervios? Nos la hemos pasado súper bien Hoy fuimos a la playa Montamos caballos Es espectacular Y el concurso ya casi se acerca Yo también estoy nerviosa Pero más emocionada Y vamos por esa corona Porque esa corona se queda en casa No, gracias ahí por tu tiempo Saluditos, nos vemos Va chicos, primera entrevista Primera entrevista Gracias a Dios que fue en español Gracias a Dios Más que Frank es como Buenas noches Buenas noches Más que Frank me dice Va tú Leo, dices un solo Y yo como No, no Es que habíamos quedado que yo iba en español Y en inglés Pero te franquería que de un solo Que te quería que estuviéramos en inglés A mí es El Salvador Pero me puse nervioso ¿Por qué sí? No, yo también Es que no sé Se siente como que Una vibra Una vibra no sé La Bonita pero Por lo mismo bonito Es que te da nervios Sí, es que no hombre Pero ya vamos a sacar otra Ya vamos a que están los nervios Ya vamos a dejar de temblar Relájense, bicho Pero que seguimos otra entrevista Seguimos Pero mira, tú le hay que aclarar Que bueno los nervios es Porque bueno, nosotros quizás Como no nos movemos mucho En este rubro De andar entrevistando gente O sea, en general No andamos como la gente Mira, disfruta No es que No es la gente dueña de negocios O cosas así Yo sentí que son como Estas bichas son como artistas Es como ver a un cristiano Si, la verdad Porque imagínate Cada chica Es la chica más bella De cada país Entonces Se están disputando Quién es la chica más bonita Aunque ya todas son bonitas Sí, sí, sí Pero la chica más bonita De The whole world Universe De whole universe Bichas Entonces Otra cosa que quería aclarar Es que Son aproximadamente 88 Miss Universe Entonces En este video Bueno, en este ratito Creo que ya pasaron como 10 Vamos a ver si O dice que Entre que van y vienen Van y vienen Entonces Ya vamos a ver a quien sacamos Así que no, hombre chicos Empezamos con pie derecho Este video Démosle Mire chicos Aprovechando que tenemos La oportunidad de hablar aquí Con el embajador Bueno Para los que no saben Aunque sé que muchas personas Saben que ella fue Miss El Salvador En su tiempo Y quiero que nos puede Si nos puede comentar un poco Cómo está viviendo usted Esta experiencia Bueno Desde que se empezaron a hacer Los contratos Yo ya estaba al canto De esta gran oportunidad Para El Salvador Y empezamos a ver Como todo lo que te exige Una organización internacional Para traer un espectáculo Como Miss Universo Pero cuando salió el presidente Nayib Bukele En el evento Anunciándolo Me emocioné Como que no sabía nada O sea realmente Fue una gran emoción Saber que El Salvador Le estaba diciendo Que sí a esta oportunidad Y con esto vamos a nosotros A cerrar un año Con un incremento de turismo Si ya teníamos Un 35% de incremento De turismo Hoy todavía Esto se va a disparar Es un reinado Que atrae A muchas personas Alrededor de diferentes culturas Y de la belleza De la mujer En su mayor esplendor Y creo que El país va a ganar mucho Nuestra economía Se dinamiza Y sobre todo La proyección del país Porque nos están viendo Donde cada una de estas candidatas Sube una historia Un post En sus redes sociales Y el día del espectáculo final Nos van a ver también Muchos más países Entonces es una proyección Para decirle al mundo Que El Salvador Está listo Para recibirlos Para hacer negocios Para que inviertan Y para que también De turismo Ah perfecto Gracias Vamos a estar viendo Gracias por su tiempo Y por sus palabras Chao Esto le dice Que en cualquier momento Se va a apelar Y va a empezar a En cualquier momento Empieza las entrevistas Y las entrevistamos a todas Ahora No ya se No fueron como 10 En un No pero Vamos a tratar Más que todas las de español Porque estar en inglés Va a tocar sacar Ni modo Lo que se aprendió Ni modo Así que Si digo algo mal No me deben hacer bullying No ahí lo corrigen Bueno Bienvenidos a El Salvador Gracias Quiero preguntarles De tu experiencia Aquí en El Salvador Bueno El Salvador Tú eres increíble Este es mi primer día Que fui a salir Y vi la belleza En El Salvador Y estaba muy sorprendida La diversidad En la tierra Los árboles El volcán Es la primera vez Nunca veo un volcán Un volcán activo Y como dije La diversidad La baixa Y el mar Y la belleza Y la naturaleza Que fue increíble Y las papusas Y las papusas Ya le va a empezar a poner Preguntas más rebuscadas ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí Muy brevemente Y si vayas a la Reina No puedes salir sin una caja de té Porque esta es la mejor bebida Una caja de té Después de un largo día Es la mejor bebida que puedes tener Gracias por el tiempo Bye 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 Chico para que vean Que vamos variando las preguntas Hoy preguntamos Que recomendaran de su país En este caso un lugar O una comida Y nos dijo que el téga Sí Vamos a ir una y una Primero ¿Qué pasó tú? Estoy nervioso Mire bichos Pero Tulio tiene su valor O sea mira Si yo me siento nervioso Ni siquiera les pregunto yo Ya no se diga Tulio Yo peor No sé Es que da pena Porque a uno le da miedo Como equivocarse Sí Hacerle una pregunta rara Pero O sea me imagino que ya está un poco No muchas hablan inglés En tu país natal Entonces también lo aprendí Entonces Me entienden Es que realmente nos da pena Que nos equivoquemos en inglés Esa es como nuestra pena ahorita Pero Y que estamos rodeados de gente Y que nos escuchen Es que nos equivoquemos en inglés ¿Sabes lo que quiero decir? Sí ¿Verdad? Pero el próximo universo Que aparece en la cámara Voy a preguntarte algo ¿Verdad? La siguiente va a ser franca No pasa Yo solo en español ¿Te podemos hacer una pequeña pregunta? Sí No Seguro que sí Sí Bueno ¿Qué fue lo primero que pensaste Cuando supiste que el siguiente universo Iba a estar aquí en El Salvador Y Tu experiencia Que quería surfear aquí en El Salvador Porque soy de deportes Me encanta Hola Me encanta los deportes Entonces eso es lo que quería hacer Y justamente hoy lo hicimos Y me encantó Porque nunca antes lo hice Y el tercer vez Logré parar el ¿Cómo se dice? El surfplunk And hold my balance And surfear un poquito Para mí eso era fantástico Y me encantó mucho Bueno, muchas gracias por tu tiempo Sí, de nada Buena suerte Buena suerte Bárbara Este es Frank Ya ni la Ya ni en español Quiere hacer la pregunta Es que la cámara está pesada Vamos a ponerle aquí al canal Tío tuyo Saben que yo soy introvertido La siguiente pregunta la hace a Frank ¿Puedo hacer un pequeño pregunta para ti? Bueno, aquí en El Salvador ¿Qué has experiencias? ¿Qué es mi experiencia? Ha sido increíble Primero de todo Tengo mi primer tour Ayer Tengo que ver Dos de las catedrales Y tengo que ver El palacio nacional Es una historia increíble Es una cultura increíble Y la gente Especialmente Me siento que La gente Es la verdad La belleza de El Salvador Porque de tu hospitalidad Porque de tu amor Y tu caliente Me sentí bien Aquí Muchas gracias Gracias por tu tiempo Mira tú Yo no sé si es suerte nuestra O el destino está de nuestro lado Pero Siento que las misas Han sido bastante Bastante accesibles ¿No? A las que hemos entrevistado Ninguna nos ha dicho O sea, lo que ven Son justamente A las personas Que le hemos preguntado O sea Nadie nos ha dicho que no Y pues Ha sido bien bonito Sí Siento que aquí Está como bastante accesible Porque también la gente Pues se puede estar tomando fotos Con ellas Y pues No sé Ni me lo creo Yo siento que hemos tenido Más que todo suerte Pero Pero fíjate que Hemos elegido un lugar Estratégico Sí Miren que lugar estratégico Es este O sea La mayoría de personas Están por allá Y nosotros nos hemos quedado Como en esta zona Y pues ya cuando pasan Por esta zona Siento que está como Más solo Allá Todos tratan de como Acercarse Y viene alguien Viene alguien Viene mi Costa Rica Costa Rica Tenemos que apoyar A las hermanas Centroamericanas Esperemos poder tener Bueno Ya entrevistamos El sabor Que en nuestro país Pero Queremos una De Centroamérica Sí Vamos arriba Poder latino Y centroamericano Y hasta Miss Costa Rica Pueden ver que Pues se está tomando fotos Como les comentaba Es bastante accesible Las Miss En su mayoría Son bien amigables Se toman fotos Con los fans Con los seguidores Y pues bueno Vamos a ver Si logramos entrevistarla Bueno chicos Lo que sí suele pasar A veces Es que bueno Aquí a la izquierda Tenemos el Security Pero que La está apurando No sé Creo que vamos a Vaya en la emisión De entrevistar a Miss Costa Rica Chicos Y al Security Le echo el ojo No nos va a dejar el Security Los Ángeles Y mi camino Que me ayudaron A salir adelante Así que Los sueños Nunca son ir a Alcázar Eso Esperamos Si no sea ella Pase otra vez En Sudamérica Sí Como mi Guatemala Mi Nicaragua Mi Panamá Mi Totorica Mi Francia Bueno chicos Vemos que Miss Argentina Se tomó todavía el tiempo Se tomó todavía el tiempo De venir a tomar Si no ha puesto Con todos nosotros Así que Miren Lamentablemente No conseguimos La entrevista Con Miss Argentina Pero Por aquí Lamentablemente No conseguimos La entrevista Con Miss Argentina Pero Amigable Bueno Ahí nos ven En su historia Cabal Bueno Vamos a salir Así al lejito Pero Que salimos Salimos Un saludo Tengo una pregunta, ¿qué es? Quiero preguntarte sobre el viaje de hoy en Salvador. ¿Qué lugar te visitas y lo que te gusta más? I went to the volcano. I did the slide. It was beautiful. Your nature is like overwhelming. It's beautiful. I love Salvador. The people are super nice. You have very positive vibes. And thank you for everything. It's beautiful. I don't have any words. The slide was super amazing and exciting. So, let's go. Thank you for your time. Thank you. Bueno, chicos, miren que aquí tenemos un amigo que ha venido a apoyar a Miss Paraguay. Ha venido con la bandera. Entonces, bueno, ¿desde qué horas estás por aquí? No, ya vivo hace un año en El Salvador, pero tuve la oportunidad de ahora hablar directamente con la Miss Paraguay. Y ahora estoy en contacto con ella esperando a que ella me reciba. Ya le traes algunas cosas también de regalo y nada, ya estoy por apoyarle. No hay la mejor de las suertes, amigos. Gracias. Bueno, chicos, vimos que quizás de las Miss más amigadores que hemos visto el día de hoy, esta Miss Albania que se está tomando las fotos ahí con todos los salvadoreños respondiendo preguntas, respondiendo entrevistas. ¿Cómo te dirías algo sobre tu experiencia hoy en el mall, con todos? Por la primera vez en mi vida, me sentí visto y entendido. Me encantaba. La vibe fue super positiva. Estas personas aquí son las mejores personas que he visto. He venido de un pequeño país, que es Albania. Estas personas son un pequeño país. Tenemos tantas cosas en común. Estamos muy amables. Estamos cuidadosos. Estamos cuidadosos. Estamos cuidadosos. Estamos cuidadosos. Estamos cuidadosos. Bueno, chicos, miren que ahorita me vine a sentar un ratito porque ya me dolían los pies. Para aclararles, no es que estén pasando las misas. A cada rato, sino que muchas veces pasan. ¿Qué? Cada diez minutos. Cada veinte. Y es que, bueno, una cosa que muy pocas personas saben es que las Miss Universe no están, digamos, las ochenta aproximadamente todas en el mismo lugar. Sino que lo que han hecho es que han repartido, digamos, en grupos de tres. Un grupo va a ir a un lugar el día de hoy. Otro grupo va a otro y así. O sea, se están repartiendo en grupos de tres. Y bueno, para darles un ejemplo, un grupo fue ahora a Multiplaza. Otro grupo va a ir mañana. Otro grupo va a ir pasado. Y en todos los lugares turísticos que están visitando, todos los lugares en los cuales las llevan, dependiendo de su agenda, pues, van igual por grupos. No es que, pues digamos, las ochenta van el mismo día al mismo lugar, sino que las van repartiendo, pues, para que la experiencia así quizás sea un poco mejor y pues no se aglomeren todas en el mismo lugar. Así que bueno, miren, que quizás en cosas que tuvimos un poquito de suerte es que logramos por lo menos una foto con una Miss, con Miss Albania, aquí les voy a estar dejando la foto. Esto sí fue un golpe de suerte, pero bueno, ahorita creo que viene una Miss, toda la gente se está, se está moviendo, así que vamos. Chicos, ahí viene Miss Paraguay, tal vez reconoce a su paisano por aquí, se logró la misión. Permiso. Pásele ahí, amigo. Pásele. Comida. 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 Es la más esperada. Se logró, chicos. Se logró. Aprovechamos. Logro conocer a Miss Paraguay, editor de música sentimental, por favor. En este momento lo vamos a dejar aquí guardado en este video. En este momento los vamos a dejar mis motivos de mi universo, cuando un pan con ustedes, abrazar a su reina. Un pan de Paraguay. Bárbaros. Con su bandera. Feliceno lo recibo con mucha cariña y muy bueno. Disfruten de esto tanto como nosotros. Una pregunta rapidita. Si habías visitado antes El Salvador y si no, ¿qué es lo que más te ha gustado en esta visita ahorita? Por supuesto que ya había visitado El Salvador, pero bueno, lo que más me gustó fue hoy el Rainbows Live. Me encantó tirarme y sentir esa adrenalina. La verdad es que fascinadísima con este país tan bello y su gente. Me he sentido como en casa, así que estoy muy feliz. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Contanos acerca de tu vestido. Pues chicos, cumplimos la misión de entrevistar a mis Paraguayanes y de entrevistar a mis Guatemala. Y Guatemala es nuestra paisana. Sí, tenemos que apoyarla también. Hay que apoyar Centroamérica. Paraguay. ¿Qué te ha parecido tu visita en El Salvador? Sí chicos, Tulito así del héroe de este video. Lo tenemos ahí como miembro del canal sin él. Creo que no habíamos hecho este videito, así que dejen ahí su like por Tulito. Bueno, hoy no fue dron, hoy fue entrevistador. Sí, es multifacético. Voladrones, entrevistas, de todo un poco. Hombre fiel. Cuidado, así que boxes ahí bichas. Quiero preguntarte sobre tu experiencia en El Salvador. Oh, mi experiencia en El Salvador es tan increíble. He descubierto tantas cosas, turistas, diversidad, culinario y es tan increíble. Hoy estábamos en la piscina. Me gustó la piscina y visité El Salvador desde el cielo con el helicóptero. Es tan increíble. Estoy muy emocionada por estar aquí. Gracias a la organización de la Comunidad de Miss Universe por esta maravillosa aventura. Gracias por tu tiempo. ¿Qué experiencias aquí en El Salvador? Honestamente, nunca pensé que recibiría mucho amor de todos aquí. Nunca conocí a los salvadorianos, pero esta es la mejor experiencia. Todos me dicen, ¿qué prefiero en El Salvador? ¿Qué prefiero a las personas aquí? ¿Qué es la comida? La comida? He probado pupusas. ¿Cuál te gusta más? Pupusas con queso. Me encanta. Gracias. Gracias. Maratulio, ¿estás bien fluente? No, al principio dije, una pregunta, me equivoqué. ¿Cuál ha sido tu experiencia en El Salvador? ¡Guau! Bueno, hoy surfeé y me dieron como tres vueltas las olas. Me caí, pero me levanté porque así somos los colombianos, los latinos. Y que sepan siempre que, a pesar de que tengamos caídas, siempre hay que levantarnos. Así que esta experiencia maravillosa que viví hoy surfeando, me la gocé. Pero las niñas son unas tesas. ¡Oigan! Se paraban y yo y es que ahogada ahí. Pero no, espectacular. Una experiencia muy linda. Gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por atendernos tan bien, por hacernos pasar un rato tan agradable. Y a todos ustedes por estar acá acompañándonos. De verdad que nos llenan el corazón de alegría, de actitud y, obviamente, por supuesto, de positivismo, que eso es lo que necesitamos todas. Bueno, chicos, vemos que una de las Miss que más ha podido tiene quizás es Miss Colombia. Si no me equivoco, la mayoría de personas que están por aquí son de Colombia, que han venido a demostrar su apoyo a la Miss. No, hombre, realmente increíbles hipotes. Bueno, chicos, ahí viene una de las Miss. Una de las Miss que ha sido más populares en esta competencia, Miss Nicaragua. ¿Cuál ha sido tu experiencia en El Salvador? Muy linda, muy encantadora. Todos los salvadoreños son muy amables con todas nosotras. Gracias. Gracias, chicos. Logramos hacer la entrevista a Miss México. Es muy rapidito. ¡Muy bien! Bueno, chicos, miren, aquí nos encontramos con Roberto Quintero, el viejo de Venezuela para ver cómo se vive el evento de Miss Universo aquí en El Salvador. Así es. Yo soy Roberto Quintero, soy actor, profesor y productor de teatro, pero actualmente me desempeño como asesor de ventas y creador de contenido para Instagram, un poquito de TikTok. Pero bueno, hoy estamos trabajando muchísimo. También me encanta todo lo que tiene que ver con los concursos de belleza, preparar, asesorar, hacer ese coaching que es tan importante para las chicas. Y bueno, apasionado total que me hizo llegar hasta acá, hasta El Salvador. Estoy muy contento. Lo he dado todo por la corona, como siempre digo, con alegría y entusiasmo y en este momento estoy acá contentísimo de conocer personas como tú. Hoy ha sido un día de emociones muy intensas. También me acabo de conocer a la señora Milena Mayorga, que es la embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Y qué gratificante sentir que este esfuerzo está valiendo la pena y rindiendo frutos. Bueno, y muchas personas, quizás, bueno, la mayoría, bueno, fíjate, eso sí no sé. Algunas personas saben, otras no. Que ella fue de Miss El Salvador. Sí, claro. Fue top 10 del Miss Universo 1996 junto a Alicia Machado. Y creo que desde ese entonces El Salvador no tiene clasificación o en el 97 también clasificaron. Pero hasta allí llegó y hasta ahora no han tenido clasificación. Y creo que este año El Salvador puede volver al top de Miss Universo porque tienen una gran representante. Es muy bonita, es muy educada, es muy amable, serena, es dada con el público mientras se le permite. Porque este es un concurso donde todas están corriendo todos los días con chaperonas. Pero creo que sí, creo que Isabela tiene grandes posibilidades de llegar hasta allá y hacer vibrar a El Salvador y soñar con esa corona. No, esperemos que sí. Pero ahí gracias por tu tiempo. Y no, hombre, bienvenido a El Salvador. Muchísimas gracias por recibirme, Fran. El Salvador es un destino que todos deben visitar. Yo estoy específicamente en San Salvador, en el hotel, donde están las chicas, en el lobby. Y pues muy contento por la oportunidad porque me brindes este espacio por poder transmitir un mensaje de lucha, de ir tras tus sueños. Quizá esto es un poco banal por el tema de la belleza, pero va mucho más allá. Porque puedes juntar y conectar muchos pueblos, mucha gente. Imagínate tú, Venezuela, El Salvador, yo vivo en San Carlos, esto es San Salvador. Y siempre busco cómo conectar las energías y todo tiene un porqué. Hoy ha sido un día maravilloso y pues muchas gracias. Seguiremos aquí trabajando. Esto es intenso. Tengo desde las 8 de la mañana acá en el lobby. Fui al Multiplaza, volví. Y pues es divertido y es muy rico cuando haces lo que te apasiona, cuando lo haces con amor, con ganas, con cariño, con el apoyo de la gente, que me imagino también te pasa con el apoyo de tus familiares, amigos, seguidores. Y pues síganme ahí a Roberto Quintero TV en Instagram y en TikTok. Vesté un poquito más en Instagram, pero ya vamos a ir a TikTok. Le voy a pedir unos tips al tío Frank para ver cómo me va. Hace aumentos y bueno, y la foto respectiva ya la verán. Gracias. Y bueno, chicos, aquí desde el Hotel Real Intercontinental terminamos la aventura del día de hoy conociendo a las Miss Universo aquí en El Salvador. Miren, tuvimos suerte que logramos entrevistar unas 6, 7. Pero si este video, miren, hoy vamos a reventarla. Si este video llega, vamos a dejar la tabara bien alta. Si este video llega a 10.000 likes, escúchenme bien. Si este video llega a 10.000 likes, hacemos la parte 2. Porque, como les comentaba al inicio del video, son 80, 85 Miss Universo y pues solo hemos entrevistado quizás a unas 10. Entonces, bueno, si este video llega a 10.000, vamos a regresar y vamos a hacerles unas entrevistas a las Miss Universo que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocer. Pero así que sí, no olvides dejar tu like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.